Domingo a partir de las 22.30 horas de Argentina, Rinsay en el aire. Haremos como de costumbre con Carlos Cirusta, Tomas Aguirre, todo el equipo de Rinsay y como invitado especial, Osvaldo Bisbal, el hombre que ha dirigido la Federación Argentina de Boxeo por más de dos décadas, que también cumplió una importante etapa en AIVA, la entidad que rige el boxeo amateur en todo el mundo y que tiene mucho para contar, yo diría para discutir. Así que no se la pierdan, domingo 22.30 hora Argentina por Radio Eco 1220 AM y en todo el mundo a través de Ecomedios.com ¡Gracias!